Música Bueno, estamos con los chicos de Farolitos Buenas tardes, gracias por recibirme en la sala ¿Cómo andan? Excelente Bien Nico, todo bien Se aproxima una fecha después de la pandemia Hace mucho que no tocan ¿Cómo esperan esta fecha? Más viejos Con más sabiduría Así que nada, estamos tratando Recién hablamos, con mucho aceite de shoes Para bajar la ansiedad No, ya 20 años Así que con ganas Pero es verdad, pasaron dos años de pandemia Y estamos distintos Haciendo una retrospectiva de estos 20 años ¿Imaginaban cuando arrancaron Llegar a este punto? Son una de las bandas más reconocidas de la ciudad Sí, en realidad No sé si esperábamos, no esperábamos Siempre laburamos para eso, digamos Siempre laburamos para Para hacer las cosas que nos gustan Digamos, o sea, para llegar Siempre nos fuimos cumpliendo como objetivos de alguna manera Y planificando Tratábamos de ser bastante organizados Y bueno, en esto, digamos, también fue como Como una lección siempre permanente De ir tratando de abrir otro Otro circuito, otros lugares para tocar Y eso también conllevaba un montón de cosas En relación a cómo organizarse En cómo armar la fecha En cómo meterle contenido En cómo mejorar en lo técnico Y todo eso, digamos, fue también como un crecimiento Y también nos lleva a esto A disfrutarlo En relación a la pregunta que hacía antes A tener como esta necesidad Esta adrenalina, esta ansiedad Digamos, de laburar algo así De esta magnitud, digamos Hablando de otro circuito Siempre se movieron de manera independiente ¿Cómo fue llegar al Anfi? Y armar este Anfi Porque no había Nos faltó el tema de que Se haya solucionado un poco la pandemia Definitivamente Y poder encarar algún espacio como un club Entonces, como lo vemos al Anfi Como un espacio público Interesante Un espacio emblemático De Rosario Cumple 50 años, creo, de su construcción Nosotros hemos tocado mucho también en Anfi Pero esto sí Es cierto que es la primera producción independiente En la que estamos involucrados todos Solamente farolitos Porque, por ejemplo, tocamos con León Gieco Pero había cerca de 80 compañeras Compañeros organizando eso Porque tocaron otros artistas también Pero bueno, en esta vamos a estar solos Y está bueno Pusimos todos estos saberes ahí En una producción independiente En el Anfi Por eso el espacio público nuestro Por excelencia de Rosario Es el Anfi Sí, está bueno Lo llevamos Llevamos, si quiere Nosotros siempre Tenemos la virtud Que nos dicen la banda de los barrios Y todo eso A nosotros nos halaga muchísimo Y llevarnos ahí alrededor del río Está re bueno el lugar O sea, realmente está re bueno Para que lo puedan curtir la gente ¿Cómo es la lista? ¿Se viene un show largo? ¿Con intervalos? ¿Con invitados? Sí La Waui lo hizo largo Ahora se te cargo ¿Por qué? No sé Esta quiere que topeamos muchas canciones Sí, bastante No sé Dos horas será Más o menos Sí, hay un poco de De todos los discos Hay invitados también ¿Se pueden nombrar? ¿Por qué no? Sí Bueno, porque por ahí no se puede Sí Van a estar los bardos Va a estar Mateo también Un chico que está también Hablábamos un poco de esto De la siembra De lo que se va sembrando Por medio de la música Por medio del laburo De los clubes Del compromiso ¿Qué edad tiene Mateo? Quince Quince años Quince años Y bueno La rompe tocando la guitarra Y va a estar ahí participando también Bueno, no recuerdo bien Sí, algunos más Pero sí, que van a ir invitados Vamos a hacer una producción Pequeña producción Con conducción de Marcelo Mogueta En principios En un principio antes de la tocada Donde vamos a repasar ahí con audiovisuales Mucho trabajo que metimos de producción Para esa media hora ahí Antes del show En donde va a contar el recorrido de la banda Y también vamos a hacer una homenaje a León Chico Porque es el día de cumpleaños de León 20 de noviembre 70 años Bueno Y rock and roll Después ¿Qué va a ser? ¿Qué se viene en post? Anfi Yo no tengo idea No tenemos, no tenemos No sabemos No se sabe No sé a qué Bueno, ahora no tenemos nada Lo que sí Seguramente se van a empezar a abrir lugares Y Venimos todos medio Arrancando de a poquito Digamos Y bueno Después, bueno A escuchar Lugares Digamos Invitaciones A ver eso Para terminar Invitar a la gente Al 20 Sábado 20 de noviembre Farolitos En el anfiteatro municipal Humberto de Nito Amberground 20 años Underground Así que los Las esperamos El horario La puntualidad A todos A las 20 horas Se abre la puerta A las 21 horas Puntual Arranca el show Así que La previa Va a ser Cortita esta vez Y vamos a arrancar rápido Por el tema De la pandemia Así que Están todos invitados Y Nada A reencontrarnos A despedir este año Tan bravo Y a meterle A ver qué pasa Sí Hacer hincapié En esto Del horario En relación A lo Del contenido previo Digamos La verdad que Hemos laburado mucho Y para nosotros Importante compartirlo Con la gente Que elige venir a vernos A compartir esa noche Digamos Se conocen Y son claras Y están buenísima Toda la Lo cultural Previo Un recital Digamos Etcétera Y en este caso Estaría bueno Que se entienda Que está bueno Llegar temprano Pero más que nada Para compartir Ese contenido Eso que teníamos Eso preparamos Con tanto amor Para mostrar Digamos Que está bueno Que lo vean Que les presten atención Que dicen mucho Y para nosotros Muy significativo Así que bueno Los esperamos a todos Y a todas Con esa recomendación Chicos gracias Gracias